Tiene esas costumbres. Todavía hay casas que tienen, por ejemplo, familias que tienen un huesito en la casa. ¿Se han escuchado? Tienen un huesito, le pasan misa, dicen, nos cuida la casa. Se escucha, por ejemplo, los vecinos que dicen, ahí está haciendo ruido y no hay nadie en la casa. Todavía tienen esas costumbres de tener los huesitos para que cuidan, para que protegen. Justamente era eso. El cráneo que...